Y bueno, seguimos con las sorpresas, las estrellas que han pasado por ese tremendo escenario en esta Vendimio 2023. Ahora tenemos el honor de estar con Nicole. De verdad que hace tiempo otro compañero te entrevistó vía Zoom cuando fue pandemia. Ahora nos tocó ya en persona. Un placer, corazón. Bienvenida a FMOK y OKTV. Un placer también estar acá contigo en vivo y en directo. Ya pasamos lo de la pandemia y el contacto con la gente es demasiado lindo. Saludo a toda la gente de FMOK también. ¿Cómo te sentiste con esa respuesta tan espectacular? Eres una de las artistas más reconocidas de Chile, con trayectoria impresionante. ¿Cómo estuvo esa energía en la tarima? Increíble. La verdad que estamos muy emocionados con la banda de estar tocando para gente que está tan conectada. Y hay mucha gente. Estaba escuchando que habían más de 20.000 personas y esa energía se siente. Bueno, mi hija me acompaña a todos los conciertos que puede estar acá. Y estaba ahí sentadita al lado y me hacía así como, ¡ah, papá! Porque esa emoción se traspasa. Estar conectado con tantas almas al mismo tiempo a través de la música es algo químico, físico, emocional. Entonces, la verdad es que me voy así. Pero nos vamos toda la banda y el equipo muy felices. Si hablamos de emociones, ya tu lanzamiento acaba de salir para ese último sencillo en el desierto de Ríos. ¿Qué tal esa experiencia en pleno desierto de Atacama? Cuenta. Bueno, es una canción muy especial porque la escribí en el 2020 y fue como, ok, comencé un nuevo disco. Fue como la canción que me abrió ese sueño de, sí, voy a empezar un nuevo disco realmente. Y había averiguado que el 2017 había sido el último desierto florido que había acontecido en Chile. Entonces decía, sería increíble poder grabarlo en el real desierto florido. Y 2020 no hubo desierto florido, 2021 tampoco. Así que en 2022 dijimos, hagamos todo lo posible, pero para hacerlo súper ordenadamente, respetando el desierto, obviamente con todos los permisos. Entonces fuimos súper mateos para poder hacerlo y proteger ese desierto maravilloso cuando florece. Así que no lo grabó y creo que le dio a la canción esa simpleza y esa emoción que tiene la naturaleza que necesitaba. Por eso quedó excelente, quedó espectacular ese video. Gracias. Háblanos más de ese álbum que se viene, Claros Puros, y ese nuevo amor por el piano también. Cuéntanos. Bueno, es como desafío. Yo he grabado teclados en mis discos hace tiempo y he hecho varias cosas con Cinte y eso, pero nunca había compuesto una canción desde el piano, siempre desde la guitarra. Entonces para mí también ha sido muy bonito estar estudiando piano, encontrarme con un instrumento que desde niña quería aprender y no pude. Y ahí me di cuenta que uno nunca puede decir que ya no logró hacer algo o un sueño no se cumplió. Y estoy en eso, el piano requiere mucha disciplina, así que voy paso a pasito, vamos a ver cómo me va en el escenario con esta emoción, porque es una canción muy emotiva y no es fácil de cantar tampoco, me la pongo difícil, pero ya quiero pronto, espero tocarla en vivo. Como tú dices, nunca es tarde y bueno, tampoco es nunca es tarde para nosotros también regalarte esto personalmente, corazón, de verdad, es una sorpresa. Claro, ábrelo, ábrelo. Es para que sigas escribiendo. Voy a escribir, perfecto, voy a seguir escribiendo acá. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, un saludo para los hokeyadictos que siempre piden tus canciones, están siempre pendientes de tus carreras a través de FM OK. Un abrazo primero a toda la gente que trabaja en FM OK, que hace posible que la gente como nosotros, los músicos, podamos mostrar nuestra música, así que muchas gracias a ustedes por eso y por supuesto a los oyentes y a los que están ahí pendientes de lo que sale en la música a través de FM OK, un saludo y un besito muy grande.